Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a ver cómo podemos usar nuestros cascos VR de PlayStation 4, los PSVR, si los tienes ahí muertos de asco que ya no los uses o los sigues usando, o una forma barata de tener unos cascos para tu PC, para usarlos en PC. Como veis aquí, en SteamVR, podemos usarlo, podemos movernos y girarlos. Te voy a enseñar qué programitas hay que instalar, que es este de aquí, el TINUS PSVR, el Steam VR, y así poder utilizarlo. Estas gafas ahora pueden contarlas desde 90, 100, 110, 120, tienen con juegos y cosas, y por lo que también te puede ser una buena opción para empezar en el mundillo de la realidad virtual. Tengo pendiente hacer una review y demás en Play 4, cómo se hace y esas cosas, pero bueno, así que vamos ya a lo que es el vídeo de configuración. Como veis ahí, eso que veis en pantalla, ahora lo que yo estoy viendo en las gafas. Me la pongo así para que podáis ver. Podemos poner aquí un ojo, otro ojo y demás. Vamos al vídeo. Comentar antes de nada que la vamos a conectar con el USB que tiene la cajita de la Playstation, la vamos a enchufar a nuestro ordenador, ¿vale? Y el cable HDMI que saldría a la Playstation 4 lo vamos a conectar también a nuestro ordenador como si fuera un monitor adicional. Bueno, pues empezamos con la instalación. Tienes que tener instalado ese Trinus PSVR que te dejaré en la descripción y la aplicación de Steam, SteamVR, que lo puedes buscar en su propia tienda, después lo vas a ver. Una vez que lo tenemos instalado y conectado, como te decía, la cajita que tienen los cables de la Play, del PSVR, mejor dicho, el HDMI que iría a la Play 4 lo quitamos y lo ponemos al ordenador y el cable USB que iría a la Play 4, pues igual, lo ponemos al ordenador. Uno para ver como si fuera otro monitor y otro para transmitir los datos, el traqueo y demás. Aquí en esta aplicación, pues vamos a configurar las cosas. Aquí el modo, pues ahora lo vamos a usar SteamVR. Puedes usar otros modos, pero para poder usar, pues como va siendo la aplicación SteamVR, lo ponemos en ese modo. Aquí tenemos que seleccionar el display que van a ser las gafas de realidad virtual que tenemos conectadas. En mi caso, como tengo dos monitores, pues es el display 3. Lo selecciono ahí, ¿vale? Y como veis, aquí me sale la frecuencia de refresco para cambiarle más. Lo suyo es que esté 120. Luego vamos a ver en las tarjetas NVIDIA cómo tenemos que seleccionarlo también, ¿vale? El resto de cosillas, bueno, pues el resto de cosillas, en principio no hay que tocar mucho, ¿vale? En las vans podemos ver aquí que el vSync esté en al mínimo, ¿vale? Por aquí que esté instalado SteamVR Drive, que como veis ahí me sale un install. Y en principio el PSVR Drive en otras cosas que he visto se instalaba, pero aquí en principio no, ¿vale? Entonces esto por un lado lo tenemos. Y ahora me voy a ir aquí al panel de NVIDIA. Esto solo es en el caso de los que tenemos NVIDIA. Si tienes la gráfica NVIDIA. Si tienes gráfica AMD, pues es diferente, ¿vale? No vamos a, para que funcione mejor, ¿vale? Es esto. No vamos a seleccionar aquí la Sony, que es pues eso, la gafa de realidad virtual. Y tienes que poner la resolución 1920x1080. Y frecuencia de reflejo 120. ¿Qué pasa en mi caso? Que esa yo ya la tengo, mi portátil que estoy usando, tiene esa resolución. Por lo que no tengo que crearla. Que tú no la tienes, pues tienes que darle abajo donde sale personalizar, ¿vale? Y aquí le voy a dar a cancelar cambios y demás para que veas cómo sale el botoncito de personalizar. Que si no, como he estado seleccionando, no me salía. Y ahí ya te sale personalizar para pulsarlo. Lo pulsaríamos y si no la tienes, como te digo, ahí en crear resolución personalizada, le damos y la creas. Yo en mi caso, que ya la tengo, no puedo crearla. Como la tienes aquí, importante, 120. Claro que es el monitor de las gafas. Al final es como un monitor más. Una vez que tenemos esto, tenemos que cambiar otra opción. Espera un segundo, ya la tengo por aquí. Esta, ¿vale? En controlador de configuración 3D, vamos a quitar la sincronización vertical, porque da problemillas. Puedes probar con ella, ¿vale? Pero, como consejo. Y el tip buffer también, desactivado. Así, para que te vaya mejor. ¿Vale? Estos son adicionales. Esto de NVIDIA. ¿Ok? Ahora ya que tenemos esto, pasamos y volvemos por aquí al programita en cuestión. Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer con las gafas encima de una mesa, le damos a dar Start para que empiece el traqueo, la calibración. Como veis ahí arriba, la parte de arriba. Abajo a la izquierda os va a ir saliendo mensajes de instalando drivers, calibrando, calibración completa y demás. Entonces ahora, lo que vamos a hacer ya es arrancar el juego. Bueno, la aplicación juego, ahí te lo dice, el que quieras, SteamVR o un juego de VR. Como en el caso, voy a ir a Steam y voy a abrir el que os decían antes, el SteamVR, que es este de aquí. SteamVR. Búscalo, te lo instalas y le damos a iniciar. La primera vez te va a salir un tutorial para configurar las gafas, ¿vale? Es decir, te va a decir que si estás en una habitación amplia o una habitación estrecha, que las pongas mirando hacia delante, ¿vale? Mirando hacia el monitor, como tú te colocarás hacia delante. Y luego que las pongas encima de una mesa, lo midas y pongas la altura. Y ya está, ¿vale? Yo aquí vas a ver que... Vas a ver que yo no lo hago porque ya lo he hecho. Tenemos público por aquí. Por aquí ya vas a ver ahora la aplicación que me está arrancando. La voy a poner, hay un modo que le puedes poner en ver en pantalla. Para lo mismo que ves en las gafas, poder verlo en el monitor, ¿vale? Para que así podáis verlo. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Está arrancando. Y ya con todo esto ya nos funcionaría. Luego tenemos las opciones adicionales de agregar mandos y demás para poder jugar. Y por aquí, pues lo he dicho. Ya ha configurado cosas adicionales como mandos y demás. Pero como veis aquí, el trackeo ya nos está funcionando. Como la primera imagen de previsualización que os había puesto. ¿Vale? Me tallo por aquí al público para que lo vea en primera persona. Que se calme. Y nada, pues aquí podrías tú arrancar otros juegos que tengas de VR. Voy a buscártelo. Por ejemplo, este es Keyroom VR. Pues aquí lo ves, este. Que la verdad es que no lo ha arrancado mucho. Y la verdad es que tampoco puedo hacer mucho, mirar para los lados y demás. Bueno, o sea, cuestión de ir probando juegueles para esas cosas. Pero como veis ahí, no me las pongo, ya te reconoce el movimiento. Y tendríamos las gafas configuradas. La verdad es que es bastante fácil. Hay más métodos, otros programas y demás. Pero yo te traigo este por aquí. ¿Vale? Como veis. Y están bastante chulas. Así que nada, si te ha gustado darle un like. Coméntame qué cosillas podemos instalar. Veis, aquí hay otro juego. Pero te pide esos mandos que yo no tengo. ¿Vale? Porque están pensados ese juego para las gafas de Steam o las otras. Los Oculus o las Meta. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y esas cosas, suscríbete, dale un like. Aquí aventurándome en comprar cosas para probar. Novedades. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Suscríbete y dale al play. Suscríbete, que es gratis, hombre. Mira estos vídeos, top planas. Vídeos top planas. Dale un like. Comparte con tus poledas. ¡Hasta prísima!